Uno de los animales más impresionantes del mundo. Comparten su hábitat en varios ríos de Costa Rica. Con más de 200 millones de años en el planeta Tierra, el cocodrilo americano es uno de los animales mejor adaptados como depredador. Pero en el Tárcoles, han modificado su comportamiento y han aprendido a adaptarse. El cocodrilo gigante del Tárcoles. Muy buenas gente de Mundo Asombroso, estamos aquí en el río Tárcoles y lo que vamos a ver son cocodrilos, cocodrilos de 5 metros, 5 metros y medio más o menos. ¿Y qué más vamos a hacer? La idea es subir al río, tratar de buscar los cocodrilos más grandes que hay, los machos altos. Nos vamos, Tyson, los machos grandes. No dije que él es nuestro guía, él nos va a llevar ahí por el río a ver los cocodrilos. Aquí comienza nuestra aventura, de la búsqueda del cocodrilo más grande del Tárcoles. Este es la línea, más o menos, donde el agua sube y baja, viendo las mareas. Ahorita está subiendo la marea, eso es bueno. ¿Estabas diciendo que esto se seca? Digamos, no es que se seca, sino que tenemos un banco de arena que está sin marea baja. Y el río es seco, que hay parte en que el bote despega. Entonces a veces toca también que empujar el bote. Pero si se puede navegar, señor. Si se puede navegar, pero hasta ciertas partes. Y después hay otras partes que es muy secas. Estos animales, primero compartieron su mundo con los extintos dinosaurios. Ese es el depredador número uno que tiene el cocodrilo. Y luego, con los animales que aún existen. El manangarza, el tigre. Biológicamente, los cocodrilos están entre los reptiles más complejos. A pesar de su apariencia prehistórica. Su morfología externa es una evidencia contundente de su acuático estilo de vida. Y de su éxito evidente como depredador. Su cuerpo es aerodinámico, lo cual lo capacita para nadar velozmente. Pegan sus extremidades al lado de su cuerpo, posicionándolas hacia atrás. Mientras, serpentean con su cola para impulsarse en el agua. Y así lograr una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora al nadar. En tierra, pueden desplazarse a una velocidad de casi 18 kilómetros por hora. Su extraordinaria capacidad pulmonar les permite permanecer sumergidos bajo el agua hasta una hora. El sexo de estos animales es determinado por la temperatura de incubación del huevo durante el proceso de gestación. Básicamente, las hembras a temperaturas bajas y los machos a temperaturas altas. Hay mitos que envuelven a este reptil, los cuales lo hacen más peligroso de lo que debería ser para los humanos. Por ejemplo, que no puede morder bajo el agua. O que en tierra, son extremadamente lentos. Pero, nada más alejado de la realidad. Los cocodrilos pueden morder bajo el agua. Esto gracias a un pliegue o una membrana al final de su boca. Y en tierra, no son nada lentos. Como ya lo dije anteriormente, pueden alcanzar hasta casi 18 kilómetros por hora. Otro mito entre la población es que se dice que estos animales no tienen lengua, lo cual es falso. Ya que poseen una lengua plana, totalmente pegada a la parte inferior de la mandíbula. La cual no pueden mover, y mucho menos sacarla. En Costa Rica también existe un mito peligroso para el cocodrilo. Porque se piensa que hay una gran sobrepoblación de estos reptiles. Lo cual, es absolutamente falso. Para poder comprobar una sobrepoblación, las capacidades de carga del hábitat, deben ser sobrepasadas. Situación que no sucede en Costa Rica. El cocodrilo es muy importante en el ecosistema. Ya que es un excelente regulador de especies que se pueden comportar como plagas. Tal como roedores, escarabajos, cucarachas, serpientes pequeñas. Cuando van creciendo, depredan especies más grandes. Que también se pueden comportar como plagas. Sin embargo, los cocodrilos del tárcoles, han modificado un poco su comportamiento. Ahora, han aprendido a acercarse a las personas. Gracias a que se acostumbraron, a ser alimentados por los humanos. Por esta razón, aconsejamos mucha precaución a las personas. Cuando visiten las zonas costeras de nuestro país. Nos aproximamos a la parte del río. Donde más suelen estar los cocodrilos más grandes. Aquí, una hembra de unos 3 metros y medio, sale hasta la orilla. Con el fin de obtener, un bocado fácil. Aunque sea, un pequeño pedazo de pollo. ¡Suscríbete al canal! Seguimos nuestra búsqueda, y más arriba sobre el río, a lo lejos, hemos visto a uno aproximándose. El capitán de la embarcación se dispone a traerlo golpeando el agua con un pedazo de pollo. Es importante recalcar que estos cocodrilos se han acostumbrado a acercarse a las personas, ya que esta práctica de alimentarlos se ha llevado a cabo hace mucho tiempo. Aún así, estos animales siguen siendo depredadores peligrosos, y no aconsejamos a nadie imitar esta práctica. El capitán sigue golpeando el agua, tratando de atraerlo a él, lo más cerca posible. Para el cocodrilo, este sonido es sinónimo de comida, y se acerca. Es un acto peligroso, pero este hombre con nervios de acero, lleva mucho tiempo realizándolo. Es un verdadero espectáculo. Por fin, aquí está, a escasos metros de nuestra posición. No me lo puto creo, pero el que mirá antes es tan grande. No me lo puto, no me lo puto creo, pero el que mirá antes es tan grande. Tan cerca, que hasta lo hemos podido tocar. Miren, graben aquí. Este es el más grande. Mide aproximadamente 5 metros y medio. Y es el macho alfa. El dueño del río.